Cono. Esto es un cono. Un cono tiene tres medidas, que son el radio de la base, la altura y la generatriz. La generatriz es la distancia que hay desde el pico hasta el lado. Si lo desarrollamos, nos sale la base y luego una figura así, que al enrollarla me da el cono. Ahora bien, el área del círculo es pi R cuadrado y el área de la generatriz, digo, de esta figura, es pi por el radio por la generatriz. Por tanto, el área total es pi R cuadrado más pi Rg. Vamos a suponer que tenemos el radio, que pudiera ser 3 centímetros y la generatriz, no, lo voy a complicar un poco. La altura, ¿cuánto puede medir un polo? 15 centímetros. ¿Cómo calculo el área? Como no tengo la generatriz, tengo que hacer un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la generatriz, este cateto es la altura, que es 15, y este cateto es el radio, que es 3. Usando el teorema de Pitágoras la generatriz al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Perdón. Me queda que la generatriz al cuadrado es 234 y por tanto la generatriz es la raíz de 234. que es 15,3. Y ya puedo calcular el área total que sería pi por 3 al cuadrado más pi por 3 por 15,3. pi por 3 al cuadrado más pi por 3 172 coma 47 centímetros cuadrados. y ahora el volumen de un cono es el de un cilindro por un tercio o lo que es lo mismo partido 3 este es un cilindro cuando es una figura en pico igual que la pirámide se divide entre 3 entonces el volumen de este cono sería 141,37 centímetros cúbicos ahora el cilindro un saludo y el cilindro es un cilindro y el cilindro es un cilindro